¡Eh, eh, eh, eh! ¡No me voy a mandar! ¡Que necesito, a ver! ¡Eres por aquí el respeto, miramos! ¡Uh, uh! ¡Puede mucho! ¡Eh, eh, 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 eh! Ninguna persona puede estar detrás del cañón, porque ya cuando se prende el blanco, ¡Eh, eh, 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 ¡No se toca! ¡Eso! ¡Uh! ¡Ea! 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 ¡Eso! no los dejen a un lado en su asiento ya pueden bajar, que tengan una bonita noche y que se les bendiga y muchas gracias y bajando y bailando